Música Son ellas Aquí, aquí Fueron detrás de ese auto Las perdimos. ¡Atención! Sí. Pendeja que soy. ¡Judita sea! ¡Hay que acabar con la queja! ¡Acaven con ella! ¡Morirás! ¡Morir! Sorry. ¿Aún no? ¿Cómo haremos para encontrar a Lía sola? Esta ZC está infestada Solo necesitamos un minuto con ella ¿Habrás que hable? Si es necesario ¿Sí será? Bueno ¿Dónde está la cosa esa con la que me mataron hace un rato? Yo quiero esa pala A ver, no tienen balas, no tienen No tienen hands Vámonos Bueno, aquí está esto Vamos a ver si puedo mejorar las armas Vamos a ver qué podemos hacerle Vamos a hacer que haga más daño Soy muy pendeja Para todo Pero No me digan por qué debí haber empezado Yo ya lo hice así Bueno, ya tendré un momento para arreglar todo eso Falta encontrar más Más cositas para ponerle Bueno, listo Bueno, listo Ahora sí Continuamos Bueno, ¿a dónde tenemos que ir ahora? Sí, yo les dije que mi corazón me decía que era por acá Espero no me digan que de ahí venimos porque me va a dar un patatús No, venimos de allá Pero igual aquí hay como este lugar y podemos Pueden haber cartas Oh Oh, hay un montón Perdón No lo sé tú, Dina Pero yo diría que podríamos irnos Ok, no voy a leer esto porque Me da terror Normalmente las leo, ustedes saben, pero No sé si sea bueno entrar ahí o si los dejemos mejor ¿Cuántos son? Ah, yo creo que mejor sigamos Son tres, pero No, son de los fastidiositos Mejor sigamos Yo no creo que haya necesidad Después hay algo ahí bien importante Ay, Dios Pero qué tal que haya que entrar para desbloquear algo sí o sí Vean Por allí había otra puerta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy bien ¿Qué tal que aquí hayan... Vean, si ven, había una cartita O sea, no íbamos a entrar Bueno, yo no iba a entrar Muy bien Muy bien Ay, Dios, qué horror Oh Ok Vamos, señora heroína Aquí hay un frasquito también Que se puede agarrar Ay, guácala Y aquí Y aquí tampoco Ay, vean Vamos a fabricar Bueno, se me fue la mano Pero igual es bueno Tener curas Bueno, sigamos, Dina Te dice entrar aquí Solamente por una carta Y por matar esos bichos Bueno, pero ahora estamos Libres de Déjenme decir lo que quiera Aquí ya subimos Ah, nos estamos devolviendo No les digo, no les digo Sara, si no se pierden un juego No es Sara A ver, hacia acá No es Debe ser por acá Tal vez bajemos hasta allá Sí Sí Bueno Aquí va a haber otro generador Seguramente Ay, no Tengo que entrar Echemos un vistazo No hay otra forma de entrar Solamente Entrando por estas casas No habrá otra manera Vamos por acá Creen que si nos tiramos por acá Nos partimos Bueno, sí Están por todos lados No los veo ¿Por qué susurran, eh? No hay otra forma de entrar 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 Ok, ni siquiera lo puedo ver Oh, ya lo vi Ok, vamos a entrar Ok, vamos a entrar Adelante, recibimos ¡Y arriba! Ok, vamos a entrar Ok, vamos a entrar Ok, vamos a entrar ¡Cámenes! ¡Vamos! ¡Da un rodeo! ¡Recibimos! ¡Hay que continuar! ¡Muy bien! No las veo Una de... Ah, ok, había uno ¡No las veo! ¡No las veo! ¡Lo tengo! Sonan como por acá... Ah, ok, ya no Yo creo que estar también por ahí Pero no veo Va a ser que hayan balas por acá Ah, desaparecieron Están aquí, en algún sitio ¡Ay! ¡Tina pendeja! Ah, está Buscaré en el piso de abajo Ah, estaba ¡Vámonos! Ah! Estás bien ¿Por qué no lo puedo golpear? ¿Por qué no lo puedo golpear? ¿Tiene balas o algo? Todo en calma. ¿Estás bien? Sí. ¿Hay alguna forma de salir? Necesito balas. No veo balas. Ok. Sí, aquí hay una forma de salir. Aquí hay balas. Hey, creo que es por aquí. Ya sé, espérate. Vamos a ver qué más encontramos. Ok, vamos. Sí, muy bien. Pasamos. Oye, Dina. ¿Yo dije eso? Sí. Dame tu mano. Vamos. Oye, ese edificio redondo. Parece el canal de televisión del mapa. Sí. Vamos. Bueno, allá tenemos que ir. No sé cómo podría haber hecho esto sin ti. ¡Ay, rayos! ¿Qué diablos fue eso? Cayó en una trampa. ¿Una qué? Trampas explosivas. Mira dónde caminas. ¿Dónde podemos ver las trampas? ¿Cómo podemos ver las trampas? Bueno, balas. Bueno, balas. Me gusta explorar Y buscar todo lo que haya por ahí Para tener recursos Ah, más bien, una carta Pero creo que no tengo mucho Bueno, es una heroína Lo importante Bueno, me lo salté un poquito Espérame, Dina Yo sigo agachada Pero igual, pues tampoco es como que sea muy Ah, mira Las trampas Muy bien Bueno, esas eran las trampas Y eso era lo que quería hacer Traerlos hasta acá Bueno, al menos ya sabemos que esta trampa Ya se Rompió Creo Bueno, igual Si Dina no se agachas Porque no hay nada Ya saben Tengo curiosidad de saber Que hay ahí arriba Vean, hay balas Hay cositas Hay una nota Ay, Dios El aburrimiento No se puede ver por acá No Bueno Me parece como podía pasar eso Porque no solo bajaba No entiendo Bueno Bueno Si luego continuemos Voy a subir Aquí No me deja No me deja No vi ninguno No, pero no lo aseguro Ok Ok ¿Por qué no me dejaba? Creo que tenemos que bajar Sara, 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 Sara La exploradora Wow, vean ¿Es un camión de presos o qué? Sería una buena forma de lidiar con las hordas Sí, sería bueno Aunque quizá hagamos volar algunos rezagados Pondremos carteles Para advertir Y si no saben leer ¿Haremos dibujos? Ya sabes Hey Mira ¿Quién crees que sea? ¿Alguien que quiere que sintamos su amor? ¿Estará relacionada a los ojos? No lo sé Es bastante extraño ¿Sientan su amor? Es bien rarito Ay, miremos 老esco A ver ASCII A ver Es que era Es que era el quem ... ... ... ... Oh, que mal Lo bueno es que hay balas Las mofes por aquí, ¿qué tenemos que pasar? Bueno, al menos eso Oye, mira Este Tommy También le mataron a Dos se desquitaron con esto ¿Estás bien? Sí, perdón, solo es el olor Qué raro Qué raro Pues digo, porque tantas cosas que... No sufrió una guerra civil tan atroz Los luciérnagas nunca pusieron tanta resistencia ¿Ves el canal de televisión? Sí, es por ahí Arriba Por aquí Esperen, antes de entrar por ahí Cable trampa Mierda Bien visto Hay por todos lados Debe ser para infectados Igual... Un paso en falso Sí Tengamos cuidado Igual hiciera por acá Tienen esta zona muy bien cubierta Quizá no acorten camino por aquí con todo esto Esa es la parte buena A ver Ahora van bichitos No creo con tanta cosa A ver Uh, otra carta Pero no las voy a leer así Súper, súper Ja, ja ¿Verdad? Yo quiero tener súper fuerza Sería lo máximo Bueno, miramos que hay por esta puerta Una cartita pegada Una cartita pegada Ok La combinación del banco Ahí está ¿Estás bien? Así me da Sí 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 ¿Cómo era? 2-5-5 No, esperen Ya se me olvidó ¿Cómo era? Busquemos Ah Me aviso ¿Cuál era? No, este no Informe de Raúl Es este Ok 206-3501 0-5-5 Creo que igual esto no es Debe haber alguna Debe haber alguna 55-0-1-33 Listo 55-0-1-33 Listo Ah, no hay mucho Bueno Ya lo tenemos A ver, ¿hay algo más aquí? Listo Listo Ya no más Vámonos Aquí hay que tener mucho cuidado Porque están esas trampas Y después Pisamos una Y se nos va la pata Ahí Esto suena como que hay algo Que se Ok Aquí hay un bicho O algo así Escuchen esa música Ya estoy Tensa Si es muy probable Que hallarlo Así que Dina Ok, una carta Ay, Dios Ok 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 Uy, un susto Me dieron ese movimiento De esas cosas Se les juro que estoy Súper tensionada Ah, mira Puedo arreglar aquí Ok, no le puedo poner nada O sea, lo único que me falta Sería lo de la estabilidad Que yo creería que es lo más importante Y no lo puedo tener todavía Así que hay que seguir buscando Partecitas Y luego ahí sigue A ver cómo se arman Bueno, vámonos, Dina Quizá no acorten camino por aquí Con todo esto Esa es la parte buena No podemos entrar ahí Parece que no Más de estas cosas A ver, qué hay adentro Bueno Era más fácil pasar por un ladito Bueno Vean donde me hubiera bajado por ahí Me habría quebrado una pata ¿Cómo acá? ¿Cómo acá? ¿Qué? ¿Cómo hacemos aquí? ¿Y si tiró una botellita o algo así? Ah, no Es el canal de televisión Brillante Funciona Sí Vi a Joel hacer esto ¿Crees que alguien haya oído? Fue muy ruidoso Abre bien los ojos 直 Fue muy ruidoso por si acaso. ¡Mierda! Quédate abajo. Hay cables en las escaleras. ¿Puedes hacerlos explotar? Aquí no. ¿Qué hago? A ver, vamos por otro ladrillo. No estamos siendo muy sutiles. Quizá Lía venga a nosotras. Ok. O pueden estar esperando para emboscarnos. Eso es más probable. Necesito entrar ahí. Me la voy a abrir. No se puede. Ahí está. ¡Oh! ¡Gracias! Gracias por ver el video.